Hola amigos, qué gusto saludarlos de nuevo. En esta ocasión me van a acompañar a una función de teatro que tengo que dar en la ciudad de Tijuana, en un emblemático lugar gigantesco que es el Ex-High Alley, hoy conocido como el foro. Esto se va a poner muy interesante, así es de que acompáñame. Y bueno, una de las hermosas sorpresas que encontramos en cuanto llegamos fue que nuestra promoción, nuestro banner de promoción estaba ya colocado junto al resto de la programación del foro. Ahí se ve, la pared vacía es nuestra obra, ese es nuestro elenco, yo estoy en medio, ay qué linda, ahí está mi nombre, qué feliz me siento. Y bueno, pues la sorpresa también fue ver nuestra cartelera junto a el Mariachi Vargas, la India Yuridia, Dulce, María del Sol, entre muchos, muchas otras estrellas que estaban ahí en el foro, en la Avenida Revolución en la ciudad de Tijuana. Y obvio, nos tomamos la foto del recuerdo. Bueno bandita, pues ya estoy aquí en el foro, este es mi camerino, y pues estoy empezando a vestirme de mi personaje del día de hoy. Este es el camerino del foro, aquí podemos ver el área de maquillaje en la que tengo un desastre, porque apenas estoy sacando todo. Y bueno, ahí un poco de mis vestuarios para el personaje. Entonces, un ratito más les voy a seguir platicando más sobre esto que está sucediendo aquí, en la presentación de la pared vacía en el Jaila de Tijuana. Vamos a aprovechar que todavía es temprano para venir a ver el lugar vacío y de día. Vean nada más que gigantesco que está el lugar. Qué nerviosa hacer una función aquí, nunca me había presentado. Pero bueno, si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber a través de un like, de un comentario, suscríbete a mi canal. Esta serie de programas se llaman Backstage con Lily, y así estaremos viajando a los diferentes lugares de mi trabajo, en cine, teatro, televisión, música, entrevistas y muchas otras cosas más. Y aquí están mis piecitos que tiemblan de la emoción antes de la función. Y una vez que inició, esto fue lo que sucedió. Sí, 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 pero, o sea, yo digo, si Mari últimamente no ha cambiado la actitud hacia conocerte, pues, no, pero no entiendo a dónde va con todo ese tipo. O sea, lo que quiero saber es, si ella no le hace preguntas como, ¿cómo se ven el vestido? O, ¿cómo lo hago hoy? Y bueno, como todavía me faltan suscriptores para poder tener camarógrafo, ¿verdad? Quiero agradecer al señor José Saldaña, que hizo posible que nosotros tuviéramos este video y poderlo compartir. Doctor, eh, mi hija está enamorada de usted. ¿Qué? Me puedes encontrar en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Recuerda, esta serie se llama Backstage con Lili. Mi nombre es Liliana Moreno Reynoso. Activa la campanita porque subo cada semana un video nuevo. Señora, usted está viendo malas cosas, ¿está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te digo cosas románticas y, pues, ahí viene, pero, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y en esta ocasión me tocó hacer dos personajes, adivinen quién soy. Y una vez que terminó, vénganse, vénganse, vamos a recibir los aplausos juntas, acompáñenme. Fue una experiencia muy linda, hay sillas y gente hasta arriba, se pueden ver. Muchísimas gracias Tijuana, muchísimas gracias Foro, gracias a todos ustedes por haberme acompañado, de verdad es una experiencia muy linda. Y bueno, pues no pudieron faltar las fotos del recuerdo y el after party. Después de haber descansado al otro día regresamos a nuestra hermosa ciudad, a nuestra amada casita, a seguir trabajando en la oficina. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, gracias por seguir el video, por su tiempo. Yo los espero en un nuevo capítulo de Backstage con Lily, sigan disfrutando de la vida. Sean felices, nos vemos la próxima. Chao, chao.